Música Música Soy los encerro Soy los encerro Es cero, corren Corren Mútense Señoritos Estábamos grabando hace un momento Y las voces de los chicos nos escucharon ¿Por qué? Porque son las 2 y media de la mañana Soy increíble Aguas, aguas Pero que velocidad, señor ¿Dónde la encontraron? Yo no fui allí Bueno, eh Había un cuerpo Dani y yo lo encontramos Se movió a cero, tranquilo Todo está bien Dani, ¿Dónde la encontraste? Estaba caliente A ver, a ver ¿Qué está pasando? Ya no distingo los colores del sueño Yo digo que, yo digo que es Gerobrine, amigo No, 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 porque lo encontré Y lo iba a reportar al botón Al botón enorme Es Gerobrine Yo, yo no sé Gerobrine, es el guión No, 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 no Mira La vieja confiable Si no me, votenme Y si no es Es Acel ¿Eh? ¿Hola? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú ganaste en otra Ah, no sé Ay, no Yo creo que es Dani ¿Sabes qué? Yo creo que es Acerótico Porque se está hablando mucho Para que se defiende Si se quiere defender Está defendiendo Está defendiendo Ay En cuanto que no soy yo Vean, vean Que no soy yo ¡No soy yo! ¡Cabezones! No, me está culpando mucho No, no, no Mira, mira, como me miro ¿Qué rayos? A ver quién fue Chicos, no me creen Vengan aquí A la alamérica Los voy a demostrar Va a matar a Lil, ¿no? ¿Vas a matar a Lil? Estoy escaneando ¡Puras mentiras! A ver, a ver, que se escanee ¿Canéate? Sí, subió, sí subió ¿Por qué la tí? ¿Por qué? A ver, que se escanee otro No, no se vio ni la animación No, 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 sí subió Se me hace que... ¡Es él! ¿Por qué no se vio la animación? No se vio... ¿Las Visual Tags están desactivadas? ¿Tú qué viste? ¿Están desactivadas o no? Yo solo digo que si las Visual Tags están... Las tareas visuales están desactivadas No fue Stevie Si están activadas, fue Stevie Ah, bueno, entonces... Entonces fue Danny, al verguer Ah, bueno, no se ve, dice Él puede ser el único culpable ¿Qué? ¿Qué? ¿Está hablando? Ah, no, está escrito No, ¿qué? Voy a votar por... No, ¿por qué? Sí, mentalmente voy a votar Porque no puedo... Mentalmente... Ah, ya, tal... Si no es Danny Pues valió, es... ¿Es a serio? Es el Steve, ¿no? No, se tomó, no, 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 no ¿Cómo? ¿Cómo? No va a ser, no va a ser Ya, ya... No, 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 no No énorme ¡Puede, corre! Es de la Zell Es el calzón de la Zell No No A ver Es uno No, estoy seguiendo solo Yo voy para el otro Danny Danny, va a ser Danny Es Dani Es Dani Ya no sé ni lo que pienso, eh, señores Son las 2 de la mañana, es muy de madrugada Y me duele un poco la cabeza ¿Sí? Ya sabía No puede ser Ya sabía, hermano Comienza la última, ya nos vamos a dormir Ah, creo Comiénzala, ya Por favor, quiero hacer impostor Te toca impostor A ver, si te toca esto vamos a apuniar Ah Mucha razón, eso me trabó el celular Y explotó y ya lo metí Las cosas como son ¿Qué onda? ¿Te tocó impostor? No ¿Y ahora qué? No, pues no Eh, pues murió Dani Y pues básicamente 3 de nosotros Estábamos en el cuarto No, pero se salió el juego, ¿no? ¿Que murió? Se salió ¿Ah, querido? Ajá Ah, bueno, entonces esa es la Mari ¿Mari? Vale, tal vez ¿Por qué? Pues no más ¿Qué? Eh, lo intentamos con Mari Pues a ver Lo voy a poner con Esparta porque está acusando mucho, mucho la defensiva Eso no es bueno Ah, eres espión Ah, yo por qué No, bótate tú Para que compruebe tu inocencia ¿Qué? Si te mueres, pues no eres el impostor Si es que aunque me muera No, te digo O bueno O hacer, pues Vamos a hacer el experimento con el cuerpo A ver, ¿qué vamos a hacer? No, bro ¿Ves? 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 Es el esquión Me están intentando no matar a nosotros No, no, no ¿Qué dices? A ver, ¿por qué? Pues se resolvió todo Oye, no se muera No se muera ¿Qué me dio mucha risa? Bueno, aquí se termina el video Espero que les haya gustado Si quieren que lo vemos en directo O como quieran Más O segunda parte más creepy Sí, bueno Más creepy o lo que quieran Y que piense un poco mejor Porque me duele la cabeza literal Porque estamos muy de madrugada Y me está afectando el cerebro ¿Ok? Oye, el mío funciona mejor que el tú Ya, cállate Ya, me voy pues Ya, despídense Adiós Adiós